¿Qué es la transformación educativa? El Plan Nacional de Transformación Educativa busca garantizar el acceso, mejorar la calidad y la equidad de la educación paraguaya como un bien público. Algunos de los puntos para lograr la calidad y el acceso son igualdad de oportunidades para que todos y todas puedan acceder a la escuela y garantizar las condiciones para que aquellos que accedan a la escuela puedan terminar sus estudios, mejorar la calidad de la educación. El 92% de los estudiantes de 15 años no tienen competencias mínimas en matemáticas, de acuerdo a los últimos estudios internacionales. Se busca instalar la gestión de la política educativa de forma participativa, eficiente y eficaz para que todos los actores de la comunidad puedan involucrarse. El centro del plan son los estudiantes como sujetos de derecho, preservando los valores y la historia de la cultura paraguaya para promover el desarrollo integral. Hay unos objetivos que son de impacto presupuestario, que son muy importantes. La promoción del programa de alimentación escolar, la calidad de los útiles escolares y garantizar la gratuidad de la enseñanza. Con el proyecto también se pretende incrementar de forma gradual el PIB que se destina al sector educativo. ¿Cuáles son las principales críticas del plan? Grupos civiles y religiosos aseguran que este plan contiene ideología de género. Sin embargo, el plan original no hace alusión en referencia a la ideología de género. El MEC publicó esta semana el plan consolidado de transformación educativa donde tampoco se hace alusión a la ideología o al enfoque de género. Patria potestad. Estos grupos sostienen que con el proyecto se busca sustraer la patria potestad. La viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, declaró en una entrevista que la patria potestad solo puede sustraerse a través de una orden judicial y no con un plan educativo. Además, la orden judicial se da generalmente cuando hay un caso de abuso o violencia en el entorno familiar. Gremios docentes y directores también piden que el plan se socialice aún más. ¿Por qué los estudiantes piden la transformación del sistema educativo? Porque sus escuelas se caen. El 45% de las instituciones educativas en Paraguay están en mal estado. Casi 3.000 aulas están en riesgo de derrumbe. Transformemos cada techo caído en una oportunidad. Fue lo que afirmaron las estudiantes de FENAES, UNEPI, centros regionales y otros gremios del sector que pidieron en una conferencia de prensa que el plan continúe. La deserción escolar en Paraguay es muy alta. El 60% de los estudiantes que ingresan al sistema educativo no logran terminar la secundaria. Piden más inversión. Paraguay figura penúltimo de 16 países de la región en inversión educativa. Apenas destina 3,3% de su PIB para el sector. Queremos saber tu opinión. Dejanos tu comentario en este video.